Gente, no hay quien le pague ese fuego Si, tu sesión, tuve con, tuve con, tuve con tu voz ¿Ale? Ni demasiado yo te amaba Sería lleno de su vez esa canción ¿Cómo es? Está como bueno el trago ¿Ahí, Maro? Dime Ah, por razón, por razón ¿Dos? ¡Salud! ¿Cómo está? ¿Miso por favor? Ni, ni, ni. ¿Usted no entra ahí, amigo? No. Mucha confianza en usted, conocerme. Saludos. Sirvan un trago, por favor. Con mucho gusto. Sí, por favor. ¡Ay! Se me cayó la cartera. ¡Vengo, señor! Es que cuando quieren mucho dinero, me ponen mucho y se caen. Ya. Cuenta su trago. Sí, cómodo. Gracias. ¡Ay, carajo! ¿Usted quiere que le pague de una vez? ¿O cómo lo hacemos? Como usted quiere. O el dinero no se pare. Lo que ellas pidan también, usted me lo pone a mí. ¡Ah, pero vamos a servirle! Dame una de esas de la más grande. Sí, sí, sí. Para llevar para acá. Si alguna de ustedes tiene deseo de dar una bailadita conmigo, yo no tengo ningún tipo de problema. Estamos aquí, estamos aquí. Está bien, yo puedo bailar. ¡Es con esa música! ¡Súbelo, DJ! ¡Súbelo! ¡Pero me bailo! ¡Dios mío! ¡Pero me bailo! ¡Bailas muy bueno tú! ¡Pero pegadito! Dale un trago a ella y dale uno a ella. Ay, mamacita. Y me echa a mi madre. Venga, venga. Me encanta cómo bailas. Si usted quisiera dar una vela esta conmigo. Ah, no, pero claro. Y a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. No importa. Me dejas aquí. No sé dónde fuiste ni por qué. Me has cambiado. Ay, qué sueño, qué bueno. Ay, bendito, mi amor, pero mira dónde tú estás. Te estaba buscando. Y mira, me dijeron que tú estabas en el bíbaro bar. Y vine con estas dos chicas, qué bien se ven. Ah, sí, yo. Ellas se sentían solas y me dijeron, ah, señor, usted me puede una bailaita. Y yo le dije, ay, sí, cómo no. Y mismo, ¿cómo vamos ahora? No, ahora mismo, yo como su esposa, yo lo que necesito es que él me baile. Porque como él está bailando aquí, él en la casa me dice que él no sabe bailar. Date un trago y tomámoslo. Dámelo en la boca. Dámelo en la boca. Quiero ver, mamita, la bebida. Sí, mamita. DJ, dame la misma. Quiero ver, quiero que él me baile. Quisiera. Quiero ver el nunca, que la tengo abajo. Sí. Si te rindé con mis palabras, no llores, el preferido y la verdad está siempre ignorada. ¡Ay, me encantó cómo bailaste! La mujer mía, yo me la bendiga caramba, la mujer mía. Mira, mi amor, sigue aquí con ella, pásala rico, pásala bien. Por favor, no llegues muy tarde, que tú sabes que el toque de qué edad es hasta las nueve. No, yo me voy para irte a ponerle una cenita. Miren, cuídenmelo bien, ¿oyeron? Sí, claro. Cuéntate bien. Queda en buenas manos, no se preocupen. ¡Pero, de hecho, el bello, 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 de hecho, el bello. Ya, cuídenmelo bien. ¡La música! ¡Mire! Pero su mujer es muy moderna. Ah, sí, 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 claro. Ah, pues, ¿qué esperamos? Las mujeres que están conmigo tienen que ser así, moderna. No, ella es open. Ella es muy open y me gustan así las mujeres open, que entrenan todo. Mira, ¿y qué esperamos? ¿Vámonos para la cabaña, Jessel? ¿La tripleta? ¿Qué? ¡Oh! No, con mucho gusto, me gustaría ir con ustedes a una cabaña y tabla con las dos, pero no se va a poder. ¿Pero y por qué no se va a poder? Oye, la desgracia no me sacó la cartera, para que yo no va a poder. ¡No te apuro! ¡Miren! Pero vuelve a pagar mi boquilla. Hay un repetero, hay un repetero, hay un repetero. Mujeres tan candente, no hay quien le apague ese fuego. Entra por aquí, mi hija. Tú sabes, mi hija, que ya tú cumpliste tus 22 años, tu 22 primaveras. Entonces, como tú comprenderás, yo soy una madre que le hablo claro y pelado a usted, mi hija, para que usted entienda lo que es una cabaña. Porque los hombres te dicen una cosa y te quieren meter otra. Yo, como madre responsable, te vine a traer a una cabaña para que tú veas qué es una cabaña. Los hombres te dicen a ti, vamos a hablar en un lugar, a solos, tú y yo, nada más. Pero tú sabes que eso es para una cabaña. Desde que te digan eso, para una cabaña. Ah, pero esto es una cabaña. Sí. ¡Ah! ¡Sí! ¡Nora! Por eso te traje, para que no te me engañen, porque tú todavía tienes la leche en los labios. Yo nunca he ido a una cabaña, mami, porque yo veo que todas mis amigas dicen, vamos a un coro en cabaña. Ajá. Y con dique amigos. Ajá. Pero yo nunca he ido a una cabaña. No, no. Calita, Calita. Calita, si tú sabes que es la cabaña, aquí se vienen en dos horas o en cuatro y se van de una vez. ¿Y qué se hace aquí, mami? ¿Por qué hay una cama? No, aquí se le da el cuerpo. ¿Se le da gigante? Mira, mira, aquí se le da el cuerpo. Ah, es que entonces, oye, que no... Yo voy por una disco para bailar. Ya no. Aquí tú sacas chivas. Aquí se fabrica, aquí se fabrica. Aquí se fabrica muchachos. Aquí se chapea. Esa cama, no se sabe cuánto gusto ha sacado. Pero, oye, no quiero que ningún hombre te coja a ti de pelele, de boca abierta, porque tú pides en boca abierta, en santica. Usted tiene que ir clara y precisa a lo que va. Si el hombre le dice... Ah, buenas. ¿En qué podemos servirle? Ah, mire, ¿y usted? Yo soy el dueño de esto aquí, de esta cabaña. Ah, sí, porque con la cuarentena han reducido el personal. Mira. Anteriormente, cuando yo iba a una cabaña, tengo muchos que no voy. Había una ventanita que no pasaba en los cuartos y la vaina. La toalla no se roban, porque eso delata. Tú te llevas una toalla y eso delata. Sí, pero ya eso ha cambiado, el servicio es diferente. ¿Y para qué eso? ¿Para llamar a quién? No, para tú llamar si quieres preservativos. Pica pollo, media pata de jabón. Cerveza. Ah, pero está linda tú aquí. Si es de paso, de amanecida. Me gusta esto aquí. Mire, ¿y usted por qué la trajo aquí? Dígame. Mire, yo traje a mi hija, mira, mira, todavía tiene la leche en los labios. Ay, sí. Entonces, yo no quiero que ningún hombre me la coja de relajo y que cuando le diga, lo cuento que ustedes hacen, que vamos a hablar a solas, tú y yo, no es para un restaurante, que van a una cabaña a dar canquiña. Pues, mire, yo la felicito. Entonces, mire, la traje aquí para que ella no se deje engañar. Yo la felicito. Y qué bueno que la trajo aquí. Esta es la mejor cabaña del país. Cabaña Enterprise Repubis. Sí, qué bueno que la trajo aquí porque esta es una cabaña seria, honrada y respetada. Nosotros somos una cabaña cinco estrellas. ¿Cinco? Cinco estrellas. Ah, pero eso está bien porque anteriormente yo iba a una que estaba en cuatro. Ah. Pero, oye, ¿y a qué viene usted a decir en este tema de que yo traje a mi hija en esta cabaña y que esta cabaña es seria y responsable? Claro que sí, esta cabaña es seria y responsable porque ella vino hace un mes y se le quedó el celular y aquí está. Ahí está su celular. Ay, me dijiste que te atracaron, de gracia. ¿Eh? Me fui y yo me fui y yo me fui y yo me fui a baño. Venga los bomberos. Ay, me prefero.